Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Gracias por ser parte de esta familia, gracias por tus mensajes, por tus bendiciones, por tu aportación tan generosa. Sabes que cada día estás en mis oraciones. Ahora acomódate, porque este tiempo, este encuentro con tu Arcángel Miguel, es un momento sagrado en el que te mereces vivirlo, totalmente abierta, totalmente abierto. Respira lentamente, profundamente, para elevar tu frecuencia, para salir del estrés y entrares en contacto con la divinidad. Ahora, abre tu mente y tu corazón para recibir en él al amado Arcángel Miguel. A veces sientes que tus alas están abatidas. que no puedes volar, que no puedes sentir la conexión divina. A veces sientes que la fe desaparece. No te angusties, no te sientas culpable. Es normal. A veces te conectas con mentes muy negativas. Y como tú, eres un ser tan empático, no puedes evitar llenarte con esa densidad. Pero aquí ahora, toda esa densidad, toda esa baja frecuencia, se va a transformar y se va a convertir en luz. En armonía, en amor, en libertad. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque eres la elegida, el elegido. Para vivir esta transformación. Es momento. Escucha bien. Es momento de recuperar tus dones. de permitir que le nazcan nuevas plumas a tus alas. Creer en ti. Recuperar la fe. La voluntad. Y con tu poder infinito avanzar. Hay veces que hay que bajar a lo más profundo, a lo más hondo y lo oscuro para recuperar en esa densidad, en esa vulnerabilidad, tus dones, tus capacidades y tus poderes. Y recordar quién eres. La hija de Dios. El hijo de Dios amado. Una guerrera. Un guerrero del amor y de la luz. La palabra guerrera, guerrero, en esta ocasión no implica conflicto ni destrucción. implica transformación y avance. Quizás has tenido conflicto contigo misma, contigo mismo, por querer ser lo que no eras, querer tener lo que no tenías y querer que todo fuera en el momento en el que tú querías que fuera. Y esa experiencia te dejó exhausta, exhausto, sin energía, sin fuerza. Porque esa energía proviene siempre del miedo y del ego. el miedo y el ego que son herramientas sagradas que no puedes renegar ni renunciar a ellas. Porque son ellas, esas herramientas y esas experiencias las que activan en ti tus dones, tus capacidades, tus poderes y te impulsan a salir de ahí. avanzar, a descubrir nuevos lugares, nuevas personas, nuevas experiencias. Tú eres una sanadora, eres un sanador, si no, no estarías aquí escuchando estas palabras. No tienes que esforzarte por sanar, por sanarte a ti, por sanar tu vida, por sanar a los demás. Todo, todo está siendo perfecto y en el momento perfecto y ya estás sana, ya estás sano. solo tienes que sentirlo y darle esa información a tus células y a tus partículas, a cada uno de tus átomos. Cuando quieras acompañar algún ser querido a alguien en su proceso de sanación, escucha bien, no tienes ni que hablar, ni siquiera que tocarlo o tocarla, solo mira a sus ojos y repite, para tus adentros estás sana, estás sano. todas tus células, todas tus memorias, todas tus partículas han sido sanadas. Si esa persona, si ese ser está preparada, está preparado para su sanación, en ese momento va a recibir el gran milagro, el gran milagro de amor. Ese es tu gran don, el de la sanación. Y en este momento has sido sanada, has sido sanado, en cuerpo, en mente, en espíritu, emocionalmente, energéticamente, siente como te envuelvo con mi manto de luz. Un manto de luz que aumenta tu don, tus capacidades, un manto de luz que te recuerda quién eres y que te alinea con el alma de Dios. Un manto de luz que pongo a tu completa disposición para que lo pongas sobre aquellas personas que necesitan sanación. no dudes de ti, no dudes de tu poder, no dudes de tu don. Yo confío en ti, Dios confía en ti, por eso te entregó ese don. ¿Qué diferencias sientes en tu cuerpo? ¿Qué diferencias sientes en tu mente? Te estoy escuchando y me encanta verte sonreír. Ahora, ¿podrías compartir este mensaje para que le llegue a esa hermanita, a ese hermanito que necesita recordar que es una sanadora, que es un sanador? te abrazo con mis alas, te envío bendiciones y besitos de colores. Adiós.